El Ministerio de Agricultura El Ministerio de Agricultura Es decir, todo lo que tiene que ver con todos los servicios públicos Y hoy se está concretando en esta entrega de títulos Y la certeza jurídica es ser dueño por lo que se trabajó toda una vida Esta familia hace más de 30 años Que estaban esperando que se regularizara Que se integrara su barrio a la trama urbana Y que a su vez pudieran concluir con un día como el de hoy Donde pasan a ser propietarios de esa vivienda Y la de ese hogar que fueron construyendo a lo largo de todo este tiempo Un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda La Intendencia Montevideo y los propios vecinos Que indudablemente es un proceso demasiado largo Para lo que es la vida de una persona Pero bueno, hoy veamos el vaso lleno Y estamos muy contentos de que se haya llevado a cabo La firma de estas escrituras Muy agradecida por todo, por el equipo Que la verdad que es una lucha que traemos de más de 30 años que estamos en el barrio Y por suerte hoy se pudo 40 familias darle los títulos Que eso es algo que la verdad que me pone muy contenta Y bueno, felicitaciones para las 40 familias Se ha empezado en este trabajo en conjunto interinstitucional Con la Intendencia en 2012 Donde se parte de un censo Donde se ve las necesidades del barrio Que implica, que se puede atender Cómo atender, una estrategia de intervención Siempre con la participación de los vecinos Y acompañando desde el Ministerio de Vivienda No solo de los recursos Sino también con el apoyo de técnicos y todo eso Para poder llegar a un evento como el de hoy Una instancia es un hito clave Que es el tema del entregar el título Todo este proceso para poder llegar Implicar implicó también no solo un censo No implicó solo entregar la vivienda No solo terminar la obra El iniciar la obra, perdón, y terminar la obra Sino también el que En que la gente empiece a vivir en su barrio A sentirse parte de Que con este título lo que hace es un formalismo Como le decimos en la interna del programa Un formalismo para poder decir Tengo mi casa propia A través del programa de mejoramiento de los barrios Se ha trabajado intensamente en este barrio Como en muchos otros Estamos actualmente, como ustedes saben Entregando viviendas Y en este caso la entrega de títulos En distintos lugares de todo el país Y el programa de mejoramiento de los barrios A través también del plan Avanzar Son importantísimos para el cumplimiento de los mismos El programa, a través del Ministerio Sigue acompañando y apoyando En todos estos ciclos Que tratar de que no se deteriore de vuelta Lo que ya se construyó